¡Suscríbete al canal! 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 Una sella primero y un bocño no voy a hacer un teléfono. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Retio! 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 ¡Tácame las cucarachas! ¡Tácame las cucarachas! ¡Tácame las cucarachas! ¡A ti no! ¡Ahí anda el chico! ¿Eh? Un chico pero no ¿Eso? ¿Eso? ¡Muy bien! 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 ¡Aquí se lo puede trajeron para acá! ¡No estaba aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! desiderables. En las trescientas cincuenta No se puede decidir Mi gordillo era ligero Y no había que discutir Pero mi llego hay venida Se reventaba al salir Se quedó el hombre en la caña Van a caer los pelones Vivo al cordillo adelante Siempre no existen perrones Vivo al canzón a ser bruna Se asombraron los señores Vivo al canzón a ser bruna Van a caer los pelones De lo que fue mi semana Vivo al canzón a ser bruna Vivo al canzón a ser bruna Vivo al canzón a ser bruna Vivo a la head Vivo al canzón a ser bruna ¡Gracias! 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 y y y y y y y y ¡Gracias!